¿Qué es el cambio climático? Con nuestro invitado, está con nosotros Fernando León Morales, él es viceministro de Desarrollo Estratégico de Recursos Naturales del Ministerio del Ambiente. Viceministro, gracias por estar aquí con nosotros esta mañana. A ustedes por la invitación. Y hay una noticia muy importante que es necesario dar a conocer. Por primera vez en nuestro país se ha conformado un grupo de trabajo multisectorial que involucra a 13 ministerios y a CEPLAN, que se supone que es el centro que tiene que planificar lo que va a hacer el Perú en los próximos años. ¿Y cuál es el propósito que ha tomado como iniciativa el presidente de la República respecto de este grupo de trabajo multisectorial? En efecto, como señalas, es un grupo de trabajo multisectorial que involucra a 13 sectores y el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. La idea es trabajar un plan de acción en los próximos 180 días para implementar medidas para enfrentar el cambio climático en dos áreas, en mitigación y en adaptación al cambio climático. De acuerdo. Esos son, digamos, un plan de trabajo que en 180 días tienen que presentar. ¿Cuáles son, digamos, las principales temas de acción o hacia dónde van a estar orientadas estas acciones que ustedes van a proponer? Sí. Es interesante mencionar que tenemos 100 medidas ya identificadas y a través de este grupo de trabajo multisectorial vamos a priorizar de esas 100 medidas cuáles son las que van a ser puestas en una primera etapa de corto plazo, cuál es en el mediano plazo y cuál es en el largo plazo. Está claro que el cambio climático nos va a impactar en sectores importantes de nuestra economía, por ejemplo, en agricultura. Los cambios en los patrones de precipitación y temperatura afectan los cultivos y eso en la seguridad alimentaria. Entonces, por supuesto, medidas en el sector agricultura son parte de las medidas a priorizar. Medidas en el sector energía, porque nuestra matriz energética para producción de electricidad tiene que ver con hidroenergía y allí hay medidas que tomar para adaptarnos a este retroceso de glaciares que nos hace que cada vez tengamos menos agua. En el sector pesca, los cambios en las temperaturas del mar lo que hacen es cambiar también los stocks de diferentes especies de peces en el mar peruano. Incluso sectores como salud, que uno no podría encontrar a primera vista una relación íntima con el cambio climático, pero tenemos reportes de que nuevos vectores de enfermedades, dengue, chikungunya, malaria, se están movilizando a zonas donde antes no se presentaban precisamente por estos cambios en las temperaturas. De modo que el cambio climático es un tema que nos cruza, es transversal y por eso lo vamos a enfrentar con 13 sectores, con el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico y en 180 días tenemos el plan de acción para identificar de esas 100 medidas ya previamente señaladas cuáles son las que vamos a priorizar. Yo quisiera poner énfasis un poco en el tema del agua, porque a final de cuentas el agua termina siendo también transversal a las acciones que usted me ha mencionado ahora. ¿Hay acciones puntuales que están analizando respecto del agua? Hasta el momento tengo entendido, no tenemos un inventario, por ejemplo, de nuestros recursos hídricos. ¿Esto va a permitir ahora sí tener, por ejemplo, un inventario de cuánta agua tenemos en el Perú? Hay un inventario, esto está a cargo de la Autoridad Nacional del Agua, hay un inventario de lagunas altoandinas, por ejemplo, y 193 cuencas hidrográficas que ya están identificadas. El tema es que los cambios en el clima están haciendo que haya, por ejemplo, un retroceso glacial. Tenemos en el Perú 70% de los glaciares tropicales del mundo. Correcto. Y los glaciares tropicales son parte del sistema de provisión de agua, por ejemplo, para la vertiente occidental del Perú, para la costa. O sea, que en la costa tenemos 1.8% del agua disponible del Perú, y entonces tenemos siempre... Y estos glaciares son la reserva del agua para nuestra costa. Son parte del ecosistema que provee el agua para la costa. Entonces, las medidas que se están tomando para estas acciones tienen que ver con el uso eficiente del agua por parte de la demanda. Los cambios en el clima van a hacernos pensar en transformar nuestra agricultura, hacerla una agricultura que utilice el agua más eficientemente. El 85% del agua ahora en el Perú es usada por el sector agrícola, y entonces tienen mucho que hacer para mejorar sus prácticas de consumo agrícola. Hay muchas empresas que ya lo están haciendo, y ese es otro tema importante, que el cambio climático y las medidas que se tomen no solamente son del Estado, son también de las empresas privadas y de los ciudadanos. Todos están totalmente involucrados. Ahora, digamos, el cambio climático está afectando necesariamente a nuestro país. Las lluvias torrenciales en el norte, las sequías y las heladas más extremas cada vez en el sur de nuestro país son una prueba clara de ello. Y estas medidas no van a evitar que eso suceda. La infraestructura que también se hace totalmente vulnerable como consecuencia de los huaicos, de las inundaciones. ¿Las acciones que proponen van a tratar de resolver estos problemas en el corto plazo para mitigar el daño que puede generar en la población, sobre todo en las zonas más vulnerables del Perú? Lo que ya se está haciendo es trabajar como un sistema, un sistema de gestión de riesgos de desastres, pero donde el enfoque es la prevención. Una vez sucedido el evento, los costos son altísimos de la recuperación. Lo que tenemos que trabajar es en la prevención. Y en términos de la prevención, tenemos que trabajar con una mirada desde lo sectorial, desde lo regional y lo local. O sea, gobierno central, gobierno regional y gobierno local. Todos tienen que participar. Absolutamente. Tenemos ejemplos bien concretos en Ayacucho, Apurima, Huancabelica, Junín, Pasco, de acciones que hemos venido desarrollando para, por ejemplo, hacer que poblaciones que dependen de la agricultura, de ese cano, puedan tener una dotación de agua, aún en esta situación de retroceso de glaciares, como pueden aprovisionarse de agua para tener cosechas, dos cosechas al año, más cosechas al año incluso. Es decir, tenemos que ver al cambio climático no solamente como un problema, sino como una oportunidad para repensar la forma en que tenemos que planificar nuestra economía. Y por eso, desde el Ministerio del Ambiente, con el liderazgo de la Ministra Galarza, lo que estamos haciendo es promover un enfoque de crecimiento verde. Es decir, seguir creciendo en la economía, hacer que nuestros sectores económicos sean cada vez más potentes, pero con un cuidado también del medio ambiente. En Ayacucho, Apurima, Huancabelica, Cusco, hemos desarrollado acciones con familias campesinas que ahora han transformado su vida porque a través de siembra, cosecha de agua, cuidado de pasturas, sistemas de pastoreo inteligentes, adaptados al cambio climático, pueden tener más cosechas, pueden tener más animales para poder venderlos en el mercado, pueden engancharse a cadenas productivas locales y eso les ha transformado la vida. Es decir, el cambio climático yo creo que también nos trae desafíos, pero por otro lado oportunidades. Bueno, y para eso tendría que este equipo de trabajo multisectorial es encontrar los mecanismos que permitan hacer que la población, sobre todo, y hoy insisto mucho, la población más vulnerable, entienda, digamos, los procesos de adaptación para hacer aprovechable esta situación y no solamente ser víctimas de los desastres naturales. Totalmente de acuerdo. Y ahí por eso es la importancia del trabajo multisectorial, ¿no? Porque requiere acciones de diferentes frentes. La infraestructura pública depende de transportes, ¿no? De educación en los colegios. Entonces, ¿cómo tenemos que planificar la infraestructura pública de aquí en el futuro? Dependerá de conocer las zonas de riesgos o más vulnerables para instalar, por ejemplo, esa infraestructura pública y hacerla más resiliente al cambio climático. Entonces, es la importancia del trabajo multisectorial. Ahora, el Perú ha suscrito en julio, el 22 de julio del año 2016, el acuerdo de París, en donde hay un compromiso de parte del Perú de poder tomar acciones que permitan disminuir el impacto de los gases de efecto invernadero y además ver cómo adaptarse al incremento de las temperaturas del agua de mar. ¿Cómo, digamos, van a tomar en cuenta estos compromisos que están planificando para corresponder a esas temperaturas del agua de mar? ¿Cómo, digamos, van a tomar en cuenta estos compromisos que están planificando para corresponder a eso que termina siendo un compromiso internacional de nuestro país? Así es. Fíjese, es una pregunta interesante porque permite explicar que la preocupación del Ministerio del Ambiente, del Gobierno, es el frente interno, tan importante como los compromisos internacionales. En efecto, suscribimos el Acuerdo de París. En el Acuerdo de París, 193 países nos hemos comprometido a establecer lo que se llaman contribuciones nacionales determinadas. Es decir, ¿cuál es la contribución del Perú a mitigar la emisión de gases de efecto invernadero para no superar los dos grados de temperatura y hacer que estos eventos climáticos se hagan aún más extremos? Se ha quedado más extremos, claro. Y creo que es inédito en la forma en cómo se está construyendo la institucionalidad de estos acuerdos en otros países, porque en nuestro caso, como usted ha señalado, hemos incorporado al Centro Nacional de Planeamiento Estratégico para que se encargue de que desde las políticas sectoriales aterricen en los planes de desarrollo regional concertado, en los planes de desarrollo local concertado, de este modo que las acciones sean transversales en el país. En nuestro país, la mitad de nuestra contribución en términos de emisiones vienen del sector forestal, es decir, del cambio de uso del suelo, de la deforestación, y por eso tenemos un énfasis y trabajos concretos para mitigar la deforestación, con un concepto de paisaje productivo sostenible. Es decir, ver a la Amazonía donde pueden convivir diferentes actividades económicas, pero no a costa del bosque natural. Bueno, y esperemos que también, que hay otro sector también que tiene que ver que impacta negativamente esta, digamos, actividad de la minería ilegal y los usos indebidos de nuestras zonas protegidas terminan generando un daño tremendo al pulmón del mundo, como viene siendo nuestra Amazonía. Viceministro, vamos a estar al pendiente, vamos a estar al tanto, bueno, a través de TV Perú siempre para mantener informados a todo el país respecto de las medidas y las acciones que vayan a plantear y ver cómo se involucra este trabajo con gobiernos locales y gobiernos regionales en esta tarea que es para nuestros hijos, para nuestros nietos. O sea, el resultado no lo vamos a ver de inmediato, pero necesariamente hay que tomar acción. Le agradezco mucho por estar con nosotros esta mañana. Le agradezco a usted también y si me permite solamente un llamado a la población, porque el cambio climático es tarea de todos. Si solo tomáramos tres medidas, los televidentes que nos están viendo nosotros como personas, como ciudadanos en nuestras casas, si apagamos la luz cuando no la usamos, menos consumo de energía, si utilizamos el agua más responsablemente y si segregamos la basura, nos hacemos parte de las acciones para mitigar y adaptarnos al cambio climático. Perfecto. Entonces, se toma nota de estas recomendaciones. Le agradecemos al viceministro Fernando León Morales por conversar con nosotros esta mañana de este tema tan valioso, tan importante y que tiene que tomar conciencia sobre todo en nuestros hijos, en nuestras casas, en nuestras familias.